Chichiquita Chichiquita es una chiquita muy caliente y es más fuerte que el agua ardiente Mucho chucho es lo que quiere fuertemente Ay, chichiquita, qué calor Ay, guys, look into her eyes She dances all night and she feels all right Bye, bye, chichichai Chichichiquita Chichiquita Chichiquita Bonita Chichiquita Baila esta chacha bonita Un pomor Chichiquita Eres el amor Amor Qué calor Chichiquita Cuando tú te mueres morita Quanto amor Chichiquita Eres el amor Chichiquita Sonata Chichiquita Chichiquita Sonata Chichiquita Chichiquita Que calor Chichiquita Te mueres Chichiquita Te mueres Chichiquita Ay, guys, look into her eyes She dances all night She dances all night And she feels all right Bye, bye, cha-cha-cha is like Chichichichiquita Chichiquita Eres el amor Chichiquita Chichiquita Cuando tú te mueves morita Quanto amor Chichiquita Eres el amor Cuando tú te mueves mor Cuando tú te mueves morita Cuando tú te mueves morita Chichiquita 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 Gracias por ver el video